Después de que han habido en toda América Latina gobiernos que han buscado trabajar por el bien de las grandes mayorías y lo que se denominan, lo que podrían ser gobiernos progresistas, ha venido una oleada de contraataque que está instrumentalizada de parte del Imperio del Norte y que apunta en lo que se llama comúnmente lawfare, hacer una guerra jurídica con la que se pretende poner fuera de acción a todos aquellos políticos que han desarrollado estas políticas progresistas. El Cala Horrano, él fue ministro de Energía en Ecuador, fue embajador en España y en los Países Bajos, entonces es alguien muy conocedor de cómo se tiene que defender la izquierda en América Latina. Que explique por qué hay 26 juicios contra Rafael Correa en Ecuador. En Ecuador, pues, esta campaña instrumentalizada por el Pentágono no duda de buscar testigos falsos, de apresar sin pruebas. De esta manera han sido atacados dirigentes en Brasil, el presidente Lula, la presidente Rousseff, en Argentina, igual que en Bolivia, igual que en Venezuela. Detrás viene el Fondo Monetario Internacional. Lo que implica la judicialización de la política es que no deciden el pueblo ni deciden las votaciones, sino deciden jueces o juezas que no tienen nada que ver con eso. Cuando nos empezamos a ocupar como movimientos y organizaciones de la sociedad civiles de tratados internazionales sobre el comercio, nos hemos dado cuenta de que se cumplía la operación perfecta, que es la de sotrasar algunas decisiones a los ciudadanos, a los parlamentos, a los comunes, a las regiones, para escogerlos a lugares en los lugares que accederan solo los portadores de interés. El problema más importante es que no es posible de ninguna manera que haya gente que tome ese tipo de decisiones sin que sean democráticas. La gente tiene que votar, la gente tiene que decidir cómo se vota. Eso no es posible. Lo que necesitamos es democracia, mucha más democracia y menos jueces que los paga el capitalismo.